Al asentamiento Las Torres, en la zona 7 de la capital, un vehículo terminó llantas arriba. A pesar que el vehículo quedó volcado, únicamente el conductor resultó herido, identificado como César Ariel, de 24 años, mientras que las tres personas que le acompañaban salieron ilesas. Bomberos voluntarios lo trasladaron al herido, a la emergencia del Seguro Social. El piloto indicó que fallas en el tren delantero provocó el fuerte accidente de tránsito. Afortunadamente no se reportan víctimas. Al teléfono 122 ingresaron llamados telefónicos indicando que en la nube periférico, frente al asentamiento Las Torres, esto en la zona 7, por causas que se desconocen, volcó un automóvil, por lo que se destacaron bomberos voluntarios de la 49 compañía y de Estación Central, donde paramédicos auxiliaron a los tripulantes del vehículo con placas particulares 323 CRW. Paramédicos de la ambulancia 1294, al mando del oficial Morales, trasladaron a una persona hacia el Seguro Social, siendo César Ariel, de 24 años de edad. Expertos indicaron que el modificar un automóvil trae ciertas consecuencias, como en este caso, el vehículo volcado, fue modificado, pero no midieron la capacidad de respuesta del tren delantero.